Les habla el padre Eduardo Coto Solano del Evangelio según San Marcos Cuando salió de la sinagoga fue con Santiago Juan a casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaban de ella Se acercó tomándola de la mano y la levantó La fiebre la dejó y ella se puso a servirles Al atardecer, a la puesta del sol le trajeron todos los enfermos y endemoniados La ciudad entera estaba agolpada a la puerta Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios pues le conocían De madrugada cuando todavía estaba muy oscuro se levantó, salió y se fue a un lugar solitario Allí se puso a hacer oración Simón y sus compañeros fueron en su busca Al encontrarle, le dicen Todos te buscan Él les dice Vayamos a otra parte a los pueblos vecinos para que también allí predique pues para eso he salido y recorrió toda Judea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios Palabra del Señor Mis queridos hermanos aquí en esta lectura de San Marcos podemos ver como Jesús es seguido siempre por los enfermos incluso por los endemoniados Jesús no hace distinción entre buenos y malos Jesús siempre va a actuar porque el amor de Dios y el mismo Jesús es inmenso y todo lo hace por amor vemos aquí en este texto que lo llevan o él quiere ir donde la suegra de Pedro algunos dirán pero es que una fiebre no es mala o sea quien no ha tenido fiebre todos nosotros pero en la sagrada escritura el estar en la posición de acostado quiere decir que está mal o sea está a punto de morir o está muerto porque esa es la posición de todos nosotros cuando Dios nos va a llamar hay excepciones ¿no? pero tenemos que saber que Jesús viendo la suegra de Pedro podríamos decir no solo es la fiebre no, no es que necesita de la presencia de Dios y por eso Jesús le va a decir levántate y a ti también a ti y a mí tenemos que escuchar a esa voz de Dios que nos dice levántate no te quedes muerto busca 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 a los sacerdotes y haz una buena confesión para que tengan la vida no sigas acostado en la oscuridad no sigas así porque yo te he hecho para ser feliz y no para para que sufras o para que estén muertos no es la actitud de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo que quiere que todos nosotros tengamos la vida y ahora sí una vez que es sanada esta mujer hay que ver que inmediatamente se pone a servir nosotros tenemos que saber que Jesucristo vino a servir recuerdan el texto cuando Jesús dice a sus discípulos yo no vine a ser servido vine a servir y esa es la actitud nuestra servir servir al hermano aquel que más necesita aquel que se encuentra en sombra de muerte aquel que necesita de ti dale la mano ayúdale también a levantarse y no tengas miedo porque Jesús te conoce y quiere que no sufras no sufras en el sentido de que estos demonios que son ese pecado que está dentro de nosotros de la soberbia del orgullo de la envidia de todo esto esos esos demonios que a veces nos acechan y a veces anidan en nuestro corazón Jesús quiere sacarlos sacarlos y sanarnos a todos ojalá que el Señor nos permita en este día volvernos a él y tener la vida y desde aquí les envío mi bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Marcos 1 30 la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato él se acercó la tomó de la mano y la hizo levantar volumen 18 título 7 octubre 17 1925 la sabiduría eterna estableció que el alimento del alma del hombre sea la voluntad de Dios hija mía mi voluntad es más que alimento el alimento da la fuerza al cuerpo lo calienta aumenta la sangre reviva la inteligencia si está debilitada da la fuerza a todos los miembros y empuja a la criatura a nuevas obras y sacrificios en cambio una que está en ayunas no dando el alimento necesario su cuerpo es débil fría pobre de sangre la inteligencia debilitada agotada en todos sus miembros lo que lleva a la tristeza y la empuja a no hacer nada sin ganas de sacrificarse en nada pobrecita se siente faltar la vida en toda su persona tan es verdad que cuando una enfermedad es mortal para una criatura abandona el alimento y abandonando el alimento se dispone a la muerte entonces habiendo establecido la eterna sabiduría que también el alma tuviera su alimento le fue asignado como alimento exquisito la voluntad suprema así que quien toma ese alimento es fuerte en el obrar en el bien está impregnado en el amor hacia Dios este alimento le aumenta la sangre divina para formar el crecimiento de la vida de Dios en ella como sol se refleja en su inteligencia para hacer conocer a su criador y formarse a su semejanza le pone la fuerza en toda su alma para poner en vigor todas las virtudes y le empuja a nuevos trabajos y a sacrificios inauditos el alimento de mi voluntad se da a cada instante a cada respiro de noche de día en cada cosa y cuantas veces se quiera no hay que temer como el alimento corporal que si se toma en exceso hace daño y produce enfermedades no, no por cuanto más se toma más fortifica y tanto más se eleva al alma la semejanza de su creador se puede estar siempre con la boca abierta en acto de tomar este alimento celestial todo al contrario para quien no toma este alimento de mi voluntad para quien no lo toma de ninguna manera se puede decir que se dispone a morir eternamente para quien se alimenta de él rara vez es débil e inconstante en el bien es frío en el amor es pobre de sangre divina de manera que crece como anémica en él la vida divina la luz en su inteligencia es tan escasa que poco o nada conoce de su creador y no conociéndolo su semejanza está tan lejana de él por cuanto está lejano el alimento de su voluntad está sin brío en el obrar el bien porque no tiene alimento suficiente y ahora se le escapa la paciencia ahora la caridad ahora el desapego de todo así que las pobres virtudes viven como estranguladas sin el alimento suficiente de mi voluntad ah si se pudiese ver un alma privada de este alimento celestial sería de llorar tantas son las miserias y las suciedades con la que está cubierta sin embargo es mucho más de compadecer si se ve a una criatura en ayunas del alimento corporal porque muchas veces le faltan los medios para comprarlo en cambio el alimento de mi voluntad se da gratuitamente por lo tanto quien no lo toma merece la condena y la condena se la forma ella misma porque rechaza el alimento que le daba la vida hija mía así como cuando el cuerpo contiene sangre mala que infecta la buena es necesario aplicar lavado sangrías funciones para sacar la sangre mala de otra manera corre el peligro de quedar paralizado para toda la vida así el alma a la cual le falta el continuo alimento de mi voluntad contiene tantos humores malos y es necesario aplicarle lavado de humillaciones para hacer salir el humor malo de la propia estima sangrías para hacer salir el humor infectado de la vanagloria del propio yo repentinas punciones para hacer salir la sangre mala de los pequeños apegos que se va formando en el propio corazón hacia las personas a las cuales se acerca a hacer el bien de otra manera esos humores crecerían tanto que infectarían todo lo que hacen de manera que quedarían paralizadas en el bien por toda la vida las punzaciones aprovechan siempre son las sentinelas del corazón que mantienen pura la sangre esto es recta la intención del alma en el obrar el bien por eso si todos obraran el bien para cumplir solamente mi voluntad las punciones no serían necesarias porque ella es salvaguarda de todos los humores malos así que las punzaciones son también penas de quien no toma el alimento suficiente de mi voluntad marcos 1 31 entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos volumen 10 título 47 enero 11 1902 el amor quiere la correspondencia del amor hija mía ve cuánto te amo y cuánto te tengo custodiada dentro de mi túnel esto es dentro de mí así deberías tenerme tú custodiado y reparado dentro de ti el amor quiere la correspondencia del amor para poder tener el gusto de hacer una sorpresa mayor de amor por eso no salgas jamás de dentro de mi amor de dentro de mis deseos de dentro de mis obras de dentro de mi todo marcos marcos 1 32 al atardecer después de ponerse el sol le llevaron a todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta volumen 30 título 10 enero 3 1932 hija mía todo es posible para nosotros las imposibilidades dificultades los obstáculos insuperables de las criaturas se disuelven ante nuestra majestad suprema frente a nuestros decretos todos los males no pueden impedir lo que queremos hacer un acto solo de nuestra voluntad nos glorifica más de lo que nos ofenden todos los males y pecados que cometen las criaturas porque nuestro acto de voluntad es divino e inmenso y en su inmensidad abraza toda la eternidad es verdad que nos sujetamos a la buena disposición de las criaturas para dar el gran bien que puede producir un acto de nuestra voluntad y por eso cuando mucho esperamos tiempo y nos abrimos camino en medio de sus males para disponerlos por eso déjame hacer si te lo ha dicho Jesús es suficiente es como si ya estuviera hecho todas las criaturas y todos los males juntos no tienen poder ni derecho sobre nuestra voluntad ni pueden impedir un solo acto de nuestra voluntad querida con decretos de nuestra sabiduría Marcos 1 34 Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios pero a estos no lo dejaba hablar porque sabían quién era él volumen 23 título 2 septiembre 21 1927 el enemigo infernal pudiese osar el manifestarte una sola verdad acerca de la divina voluntad porque él ante la luz de ella tiembla huye y cada verdad sobre mi voluntad es para él un infierno de más y como no quiso ni amarla ni hacerla se cambió para él en tormentos que no tendrán fin él ante la sola palabra voluntad de Dios se siente de tal manera quemar que monta en furor y odia aquella santa voluntad que lo atormenta más que el mismo infierno por eso puedes estar segura de que voluntad de Dios y enemigo infernal no están jamás de acuerdo ni juntos ni cerca su luz lo eclipsa y lo precipita en las profundidades del infierno marcos 1 35 por la mañana antes que amaneciera Jesús se levantó y salió y fue a un lugar desierto allí estuvo orando volumen 12 título 33 enero 31 1918 perderse en Jesús para poder decir lo que es de Jesús es mío me estaba abandonando toda en Jesús y él me ha dicho hija mía piérdete en mí tu oración piérdela en la mía de modo que la tuya y la mía sean una sola oración y no se conozca cuál es la tuya y cuál es la mía tus penas tus obras tu querer tu amor piérdelos todos en mis penas en mis obras etcétera de manera que se mezclen las unas con las otras para formar una sola cosa tanto que tú podrás decir lo que es de Jesús es mío y yo diré lo que es tuyo es mío supón un vaso de agua que vacías en un recipiente grande de agua después sabrías distinguir el agua del vaso de la del recipiente ciertamente que no por eso para grandísima ganancia tuya y para sumo contento mío repíteme frecuentemente en lo que haces Jesús lo abierto en ti para poder hacer no mi voluntad sino la tuya y yo rápidamente verteré mi obra en ti marcos 1 37 todos te andan buscando volumen 36 título 23 agosto 6 1938 mi pequeñita hija de mi querer tú buscas tu refugio en mí y yo busco mi refugio en ti para gozarme a mi criatura y reposarme en ella a fin de que su amor me tenga defendido de todas las ofensas de las criaturas debes saber que cada vez que la criatura entra en mi voluntad para hacer sus actos tantas veces le doy mi vida divina y ella tantas veces me da su vida humana así que ella queda dotada de tantas vidas divinas por cuantos actos ha hecho en mi voluntad y yo quedo honrado glorificado circundado por tantas vidas divinas porque un acto en mi voluntad debe ser completo yo me doy todo no me reservo nada de mi ser supremo y ella me da todo de su ser humano entonces ¿cuál no será el bien que recibe la criatura con poseer tantas vidas divinas mías? y conforme va repitiendo sus actos tantas vidas mías se agregan y le doy virtud de bilucar su vida para poder decir por cuantas vidas mías le he dado tantas me ha dado marcos 1 37 vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas volumen 33 título 40 junio 6 1935 quien vive en el querer de dios tiene a dios mismo en su poder la reina del cielo gira por todas las naciones para poder poner a salvo a sus hijos tú tú debes saber que amo siempre a mis hijos a mis amadas criaturas me desviviría por no verlas golpeadas tanto que en los tiempos funestros que vendrán los he puesto a todos en las manos de mi mamá celestial a ella los he confiado para que me los tenga seguros bajo su manto le daré a todos aquellos que ella querrá la misma muerte no tendrá poder sobre ellos que estarán en custodia de mi mamá ahora mientras esto decía mi querido Jesús me hacía ver con hechos que la soberana reina descendía del cielo con majestad indecible y una ternura toda materna y giraba en medio de las criaturas en todas las naciones y marcaba a sus queridos hijos y a aquellos que no debían ser tocados por los flagelos a quienquiera que tocaba mi mamá celestial los flagelos no tenían poder sobre de ellos el dulce Jesús daba el derecho a su mamá de poner a salvo a quien ella quería como era conmovedor ver girar por todas partes de el mundo a la emperatriz celestial que los tomaba entre sus manos maternas se los estrechaban su pecho los escondía bajo su manto a fin mamá celestial te amamos y tú ámanos y dale un sorbo de voluntad divina a nuestra alma fía en la voluntad de Dios siempre para que Gracias por ver el video.